Amigas de Pulso Saludable, estamos en manteles largos, 15 años, pareciera que es muy fácil, pero piensen qué ha pasado en 15 años, qué estaban haciendo hace 15 años, seguramente muchos estaban haciendo, otros más estaban cumpliendo su festejo, mujeres, hombres de 15 años, y nosotros en esta ocasión hemos decidido en Pulso Saludable conmemorar esta fecha tan importante, hace 15 años iniciaba la pandemia de la influenza H1N1, y en esa época, en enero, iniciaba también sus transmisiones Pulso Saludable, en aquel entonces en Radio Chapultepec, solamente contábamos con el programa de radio, ya somos radio, televisión, página en línea, redes sociales, canal de YouTube, lo que se le conoce como multimedia, y vamos a presentarle una serie a lo largo de este mes, de abril, una serie de entrevistas interesantes con los directivos, con las personalidades más destacadas del mundo de la salud en nuestro país, y hoy me acompaña y le agradezco muchísimo su tiempo al doctor Adrián Chávez López, él es el director general de esta institución muy colorida en la colonia Doctores, seguramente muchos de ustedes ya van a ubicar de qué hospital se trata, en donde atenden a niñas, a niños y hasta adolescentes, hasta los 18 años, y es uno de los hospitales que cuando uno va pasando, siempre por afuera, le pide a la divinidad de la que uno crea que estos pequeñitos, a estas pequeñitas, a los adolescentes, pues mandarle siempre las buenas vibras, no porque los adultos no lo merezcan, pero siempre como que nos sensibilizamos mucho con las niñas, los niños y los adolescentes, estoy hablando del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ¿cuántos años tiene esta institución doctor? Uy, esta institución fue fundada en 1943. ¿Y se conoce la historia? ¿Cómo no? Un poquito cuente de la historia. Sí, bueno, esta institución nació como consecuencia de la creación de la Casa Cuna de la Ciudad de México, que fue el primer nosocomio dedicado a los niños, fundado por el doctor Federico Gómez. Y después, gracias a la intervención del doctor Gómez, con diversos presidentes y que se concluyó con la orden directa del general Lázaro Cárdenas de la construcción del hospital, fue que el hospital fue fundado y creado en este mismo sitio, en este terreno, pero con otra infraestructura que sufrió gravemente en un terremoto. ¿En el 85? No, no, fue en el 57, sufrió graves daños, en un hospital que era hermano de lo que era el hospital anterior, que es la Maternidad Mundet, y el doctor Federico Gómez, al ver que el sueño y el trabajo de muchos años se había venido al traste con el terremoto, tomó la decisión de invadir la Maternidad Mundet y de apropiársela como hospital infantil. ¡Qué maravilla! Y desde entonces atienden a niñas, niños y adolescentes. Niñas y adolescentes. ¿Hasta qué edad atienden aquí doctor? Bueno, por ley hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. ¿Y es un hospital escuela? Es un hospital escuela. El hospital infantil es la escuela madre de la pediatría mexicana. Aquí fue el primer curso formal de la pediatría médica, el primer curso formal de enfermería pediátrica también, de cirugía pediátrica del país. Entonces sí, somos la escuela madre de la pediatría mexicana. ¿Es decir, vienen de otras partes del interior de la república a recibir atención aquí? Sí. Este Instituto Nacional de Salud junto con el Instituto Nacional de Pediatría son los dos hospitales pediátricos nacionales de referencia para padecimientos de alta complejidad exclusivamente. Nuestro propósito es verificar medicina en las subespecialidades pediátricas de alta complejidad exclusivamente. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes? Mentalmente nosotros atendemos cuatro grupos de pacientes. Niños con cáncer de cualquier tipo, niños con cardiopatías congénitas y otros padecimientos congénitos que involucran el tubo digestivo, errores innatos del metabolismo y padecimientos del sistema nervioso central. Desde epilepsia de alta complejidad hasta tumores del sistema nervioso central. Son los grupos que nosotros manejamos. Alrededor de estos hay un gran grupo de pacientes, pacientes que tienen problemas genéticos, pacientes que tienen problemas infecciosos como VIH, pacientes que tienen problemas ortopédicos complejos también y pacientes que tienen problemas oftalmológicos, sordera de origen central. Este fue el primer hospital donde se empezaron a implantar implantes coclares en niños con sordera de origen central desde hace ya casi 20 años. En fin, el hospital está enfocado en atender pacientes que no pueden recibir la atención necesaria en otros centros hospitalarios del país. ¿Aproximadamente al año cuántos casos nuevos reciben de estos grupos de los que nos describen? Es muy variable. Pero, por ejemplo, en cáncer, nosotros recibimos más o menos 1.7 pacientes nuevos por día. Es mucha la prevalencia. Es muchísimo. Y ha ido aumentando en los últimos años. ¿Y de otras, de las cardiopatías, por ejemplo, que también es muy común escuchar? Bueno, de cardiopatías es variable. Pero, en general, para que el público tenga una idea de cuántos pacientes atendemos, nosotros operamos más o menos 5 a 6 niños de cardiopatías por semana. Dos de ellos de cardiopatías complejas, que son cardiopatías de una complejidad tan grande que solamente se puede operar uno o dos por día como máximo. Y de otros, hay otros casos que requieren una intervención que nosotros llamamos paliativa, que le permite mejorar sus condiciones de vida, pero que no es el resultado definitivo que se busca con esa cirugía. Pero nos permite esperar a que haya espacio para poderlos operar. Doctor, usted al inicio de esta interesante entrevista me decía que lleva más de 30 años trabajando en esta institución. ¿Cómo ha evolucionado de los últimos 15 años a la fecha la atención en esta institución? Bueno, fundamentalmente creo yo que en tres aspectos. Primero, la integralidad de la atención. Ahora se piensa más integralmente en proveerle al paciente y a la familia. Esto es importante, al binomio, cubrir de todas las necesidades que tienen durante el proceso de atención. del paciente. Lo segundo es que se ve desde el punto de vista holístico al enfermo. Ya no se le ve solamente de que es un corazón enfermo, un cerebro enfermo, un hueso roto. No, se le ve desde todo, desde el punto de vista integral. Y aquí se le proveen todos los cuidados alrededor de la enfermedad que lo trae para acabar. Esta llama la atención que de unos años a la fecha, ustedes los expertos en salud han acuñado toda esta parte holística y pensando en que la mente, el cuerpo y el espíritu deben de estar en el equilibrio. Como bien decía antes, solamente se pensaba en el todo como como la enfermedad y el órgano dañado y ya está ahí. ¿Esto ha evolucionado para mejorar la calidad de vida y el mejor apego de los tratamientos de los pacientes? Sí. Fundamentalmente en dos aspectos. Uno es en el cuidado integral del enfermo como un todo y la integración en este concepto de la familia. Porque cuando un niño está enfermo, el paciente es la familia, no solo el paciente. Y segundo, proveerle toda, a través de una infraestructura social que se ha construido alrededor de este tipo de pacientes, de soporte. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos una casa donde arriesgamos a los papás de los niños que vienen de provincia. Tenemos redes de apoyo construidas en otros estados que nos permiten dar seguimiento a largo plazo de estos pacientes, fundamentalmente a cargo de la clínica de cuidados paliativos del hospital. El concepto de que era un centro que estaba estático, donde venían los niños a atenderse, ha cambiado, ha creado una red de apoyo que sigue al paciente hasta su casa. En el futuro vamos a hablar de este hospital y seguramente de muchos otros, del hospital líquido, desde el punto de vista de la parábola de que un líquido no tiene límites. Se expande hasta que alcanza su objetivo final, que es la familia y el paciente. ¿Y cómo han evolucionado los equipos, la atención de los médicos, los conocimientos médicos y los tratamientos en estos 15 años? ¿Ha habido evolución importante que hace que los pacientes incluso ya tengan cura a ciertos padecimientos? Sí, en realidad ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en el concepto de la enfermedad misma, de que es una enfermedad, del seguimiento de la enfermedad a lo largo del tiempo, pero con aspectos muy particulares que van cambiando también en la línea de vida de un enfermo. En que el equipo se va acoplando a las necesidades cambiantes del paciente y entonces ya no es un médico que lo veía, el médico de cabecera que lo veía todo el tiempo, sino son una serie de equipos que se van engarzando en las capacidades que tienen cada uno de ellos para proveerle cuidado en particular dependiendo del momento de la vida de ese paciente. Porque si bien es un paciente, por ejemplo, que llegó por una cardiopatía, se le diagnostica a tiempo, se le interviene a tiempo, pero ese niño va a tener todos los problemas de un niño que ya no tiene cardiopatía a lo largo de su vida. Y entonces lo van a ver otros miembros del equipo del hospital. Entonces, el seguimiento es adaptativo y el hospital ha tenido que construir equipos que se adapten a las necesidades de los pacientes a lo largo de su vida. Doctor, ¿y en el caso del género hay más niñas y adolescentes mujeres que niños? ¿Influye de alguna manera las enfermedades que ustedes revisan acá el género? En realidad no. En realidad nosotros atendemos tanto niños como niñas en proporciones muy semejantes. Hay algunos padecimientos en los cuales sí es más frecuente uno de los dos géneros, pero para el hospital pues esto no es una condición, sino que requiere un enfoque muy específico dependiendo del padecimiento que se trate. Pero en realidad nosotros atendemos por igual a niños y a niñas en diferentes condiciones en que están afectadas su salud. Doctor, creo que es un hospital muy acogedor. Uno ingresa y no piensa que de entrada que es un hospital hay muchos colores, la gente siempre muy cálida y también me llama la atención la parte de afuera, ¿no? Siempre hay bancas porque saben ustedes que están los familiares ahí a la espera de las noticias de su pequeña, de su pequeño. ¿Cuántos años llevó entender que había que cambiar también no solamente la forma de atención y de pensamiento, sino también la estructura base? Bueno, el hospital, como dije, ya fue fundado en los años cuarenta del siglo pasado. Entonces, la primera fase del hospital era un hospital, si bien no restrictivo, si era muy disciplinado, ¿no? Y la segunda fase del hospital es este edificio en el que estamos nosotros, es el edificio Federico Gómez, que fue inaugurado en 1993 o 94, no me recuerdo bien. Y después tenemos ya el hospital de Honjo, que es la parte más nueva del hospital. Y entonces la evolución ha sido que los espacios arquitectónicos se han ido armonizando con el quehacer de la medicina que se practica aquí. Es decir, la medicina no se adapta a los espacios, sino los espacios se adaptan a lo que es el concepto optable en medicina. Y si nosotros vemos el hospital viejito, el MUNDET, y vemos este, hay un cambio notorio entre la estructura arquitectónica y lo que es. Por ejemplo, allá había rampas y otras cosas que son poco prácticas para los pacientes y los familiares. En esta escalera sí hay mucho más elevadores. Y en el nuevo, ya el paciente prácticamente está en un solo espacio todo el tiempo que está ahí y solamente viene para algunas intervenciones diagnósticas a este hospital. Pero sí ha cambiado y se ha adaptado la arquitectura de los hospitales modernos a la práctica de la medicina. ¿Cuántas camas tiene para dar atención a este hospital? En casi 370, pero de ellas, más o menos un tercio, son lo que conocemos que son camas no sensables. O sea, las camas que sí tienen un censo, que tienen un número como tal, y que tienen un registro como tal, y que es una cámara que está numerada, son 286 en el hospital. Bien, doctor. Usted hablaba de enfermedades que tienen que ver con el cáncer, con cardiopatías de nacimiento congénitas, y seguramente es la pregunta que siempre se hace cuando llega aquí un papá o una mamá con un diagnóstico de sospecha, porque ya lo refiere alguien para que aquí les den seguimiento. Se preguntan siempre, ¿qué hice mal? Yo durante el embarazo hice algo inadecuado, o en la confusión de mi marido y yo allá algo extraño. Ay, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué le dicen a esa familia? El arma fundamental del médico y del sistema de salud que maneja este hospital es la información. sí. Entonces, es verdad que los papás llegan temerosos, llegan desde luego muy angustiados por la condición de sus hijos, pero la mejor arma para contener esa ansiedad es informarles a ti. Y los papás tienen que saber que nadie es culpable de ti. Nada. O sea, la biología tiene su variabilidad propia, y en conjunción de algunos factores genéticos y ambientales, pues se produce un efecto sobre la salud del niño. Pero nadie tiene las culpadas. Doctor, ¿y cómo llegan hoy los papás informados con muchas dudas, o sus dudas medianamente resueltas, incrédulos de la situación del niño, de la niña, del adolescente? ¿Cómo es ahora, de quince años a la fecha? Bueno, la mayoría de los papás tienen muchas dudas. Ha mejorado mucho el sistema de información que se les provee a los papás desde el primer contacto hasta que son referidos para acá. Sin embargo, muchos de ellos llevan un largo peregrinal entre los diferentes niveles de atención. Entonces, esto genera ansiedad en ellos, ¿no? Pero sí, el sistema ha mejorado mucho, y la mayoría de los papás ya tienen una idea clara de a qué vienen al hospital. Claro. Finalmente, doctor, ¿cuál sería esta recomendación? Usted hablaba de estas enfermedades, cáncer, enfermedades congénitas, sabemos que tenemos problemas de diabetes, de obesidad, etc. ¿Cuál sería esta recomendación para las y los papás, las mujeres, los hombres, que tienen de alguna manera que enfrentarse a este tipo de situaciones? ¿Y cómo pueden acceder a este tipo de servicios? Bueno, lo fundamental es que cuando papá o mamá noten un cambio en la conducta o sugestivo de un estado alterado en la salud de su hijo, busquen ayuda de inmediato. Y que se acerquen al Sistema Nacional de Salud. En general, en todos los niveles de atención, existen el personal capacitado para identificar y para detectar signos de alerta en un paciente que requieren una intervención propia, ¿no? Y apropiada y pronta. Y entonces, atendiendo a los consejos de sus médicos y al seguimiento que se haga dentro del sistema, pues van a ser referidos apropiadamente a la institución que les va a resolver el problema. Bien, doctor, ¿algo más que considere de importancia mencionar? Bueno, no es factible, y esto hay que decirlo claramente, no es factible tener un hospital infantil Federico Gómez en Carastá. Desde el punto de vista de infraestructura, eso no es posible, a corto plazo. Pero sí existen los medios que diseñó su profesor para detectar una alteración en la salud de un pequeño, y que existen también los cónductos para referirlo apropiadamente y a tiempo, hasta llegar a un instituto como este, si es que fuera el caso y fuera necesario. Ahí lo tienen, amigos, amigos de Pulso Saludable, interesante charla. Hoy conocimos un capítulo más del tema de la salud, pero nos fuimos hasta las entrañas de una de las instituciones que siempre hay forma de aportar. Si usted tiene posibilidades, también tienen aquí un programa de responsabilidad social. La próxima, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.